Árboles de diferentes especies serán sembrados este viernes en la comunidad de Cedral en Cajón de Pérez Celedón, una iniciativa que impulsa la asada de este distrito generaleño. Dos hectáreas que tenemos en reforestación, que eran potreros, entonces ahí vamos a sembrarlos en arbolitos, vamos a hacer una gira en la zona a partir de las 7 de la mañana y vamos a estar sembrando. Como cierre vamos a hacer una actividad en la escuela del Cedral con los niños, entonces de eso se trata la actividad del viernes de cierre. Me contabas que son como 150 arbolitos los que van a sembrar. Sí, de 100 a 150 arbolitos, vamos a ver cuántos nos podemos llevar el día de hoy. Y es que son especies variadas las que serán plantadas en esta comunidad. Sota, vamos a llevar sota, porque es la parte del agua y la zona es uno de los que se adapta mejor. Vamos a llevar cedro amargo, si no me equivoco, y algunas otras especies ahí, pero principalmente sota. En esta asada tienen un compromiso con el ambiente. Es un compromiso, nosotros como asada, más que pertenecemos al programa sello calidad sanitaria de la IA, actualmente para el año 2018 obtuvimos el máximo galardón, que son cuatro estrellas blancas más dos doradas. Nos queda únicamente la estrellita azul, que esa es la del plan de seguridad del agua, pero eso lo tenemos que llevar a cabo con el Ministerio de Salud. Entonces ellos escogen una o dos asadas por año para formar ese plan de seguridad, y nosotros estamos en la lista de espera junto con el Ministerio de Salud para próximamente iniciarlo. Y es que en esta organización trabajan fuerte en varios aspectos, aprovechando en muchos casos los estudiantes de las escuelas. Entonces, al existir ese compromiso o ese galardón que obtenemos cada año, siempre trabajamos, trabajamos en la parte de educación ambiental en las escuelas, principalmente con niños, actividades como esta, la del día de hoy. También hace algunos meses celebramos el Día Mundial del Agua, un apoyo muy grande que tenemos es Hacienda Altagracia, con ellos hemos logrado hacer un esfuerzo ahí como un equipo de trabajo, entonces nos estamos dando apoyo en todo lo que son actividades ambientales y de todo este tipo. Más de 100 árboles que llegarán a fortalecer esta zona en Pérez Celedón.